A aquel trabajador le ofrecen incentivos económicos, préstamos en las cooperativas, le ofrecen una serie de higoyerías y beneficios, una vivienda más cómoda, mientras que a otros no les otorga o tienen que vivirlo a pueblos jóvenes alquilados, en viviendas con sus familias, licencias, permisos, descanso médicos, y una serie de beneficios que conducen a que vean y renuncien al sindicato. Son 35 personas que renunciaron y formaron al sindicato. Ahora se está implementando, aquel trabajador que ingresa a la UNAH, inmediatamente ingresa y lo hacen, afilian al nuevo sindicato. Esa es la labor y la tarea de práctica antisindical que se está viviendo en Marcona. Los trabajadores somos conscientes de que es un golpe fuerte para el movimiento sindical de Marcona, pero también estamos retomando y estamos impulsando el rechazo unánime de todos, de la población inclusive, para que esto no camine, no avance ni prospere. Y la empresa es consciente y sabe que no está avanzando. Por eso está recurriendo a otros métodos vedados en nuestras leyes para poder golpearnos. No le cae bien a Chobán que el tema de salud ahora sea su responsabilidad. No le cae bien que el pliego de reclamos del sindicato de obreros ahora se vaya a discutir en la ciudad de Lima. No le cae bien el auto arbitral del sindicato de empleados que ha salido favorable para los trabajadores y que a pesar que el juez ordena que se cumpla, la empresa no lo respeta. Y así, muchos aspectos que la empresa ve como enemigos a los trabajadores del sindicato de obreros y empleados y están desarrollando prácticas antisindicales a las 3 de la mañana, funcionarios en nuestras áreas de trabajo, viendo si duerme o no duerme el trabajador, viendo si trabaja o no lo hace. Nos chequean las nocheras, nos revisan, prácticamente nos hacen pasar el dosaje tílico cada momento o cuando ellos quieren, nos cambian de turno, no nos dan el sobretiempo, nos privan de elaborar los domingos, toda una serie de hechos de injusticia que se dan en Marcona. Pero los trabajadores somos conscientes, no por gusto llevamos tras nuestras huellas el ejemplo de Saúl Cantoral Guamaní. Y es un ejemplo que lo tendremos presente antes de dar otro paso de romper o vender nuestra dignidad. Como lo hemos dicho, la dignidad se defiende, la dignidad no se vende. Y en el Perú, nuestras normas y nuestras leyes peruanas se deben respetar. Y no ser un capricho chino, no cumplirlas. Esa es nuestra gran realidad, señor. Señor, lo hemos rechazado y efectivamente desconocemos. ¿Por qué? Porque están al servicio de la empresa, porque todas sus acciones tienen un solo propósito. Hacer o servir al empleador. No hay otra cosa, no hay otro gesto que se vea en estos sindicatos paralelos. Toda acción que estamos viendo es opositora a los sindicatos mayoritarios. Lamentablemente, la autoridad de trabajo de ICA les ha dado carta y los ha reconocido. Y ha dado su toma de conocimiento. Pero esa autoridad de ICA, que a veces actúa a favor de la empresa, nunca actúa a favor de los trabajadores. Y cuando presentamos un plazo de huelga, una paralización, inmediatamente nos la declaran improcedente. Y la amenaza de Chogán es latente. A cada momento quiere tumbar cartas notariales, cartas de despido, toda una serie de hechos amenazantes en contra de los trabajadores. Pero estamos a puertas y ya lo hemos tomado como decisión la unificación sindical y las medidas acordes por este pleo de reclamos. Es probable, señores periodistas, que acá en ICA ya no desarrollemos nuestra huelga, sino tengamos que estar en la capital de la república. Pero eso dependerá de que se pronuncien las autoridades de trabajo y no se dejen influenciar por Chogán. No se dejen influenciar por Chogán y hagan respetar la ley y se ajusten al derecho que exige la norma.